Música Dormido está el día, reposando en paz Mi corazón canta, fácil es cantar Soltaré una nota, la recibirás Sinceramente, ¿dónde tú te encuentres? Doblando la esquina, sin saber por qué La encontré ya a mí, la sola en el café Faltaba dinero, minga que te doy Recibí un golpazo, dormido quedé Música Dormido está el día, reposando en paz Mi corazón canta, fácil es cantar Soltaré una nota, la recibirás Sinceramente, ¿dónde tú te encuentres? Doblando la esquina, sin saber por qué La encontré ya a mí, la sola en el café Faltaba dinero, minga que te doy Recibí un golpazo, dormido quedé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!